Muy buenas compadres, chiquitas, una vez más, amigo, compañero y carnalito Cactus Jack en otro que hicimos episodio, capítulo de nada menos que Mobile Legend en Android. Como siempre, primero que nada, las gracias a que se ponen en aquel lado del ordenador, tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cacho de hecho tecnológico. Familia, bienvenidos, gracias por estar conmigo una noche más, tarde, día, mañana, a la hora que estén viendo este capitulito. Estamos con este, si el equipo no lo baneó, tampoco el equipo contrario, entonces por ello me quise animar a traer a este, siento que es un buen héroe soporte. Me ha funcionado bien en las temporadas, así que venga, vamos a ver. Estamos con nuestro querísimo moderador John, ahí jugando. Segunda partida clasificatoria en esta temporada. Espero esta temporada sí poder traer todas las partidas que juego. Abrazan la galaxia. Ok, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué show. Aquí nada, tengo que tener cuidado con el pincho de Frankito porque, prefiero, ahora sí que si no al bull, prefiero que me jale a mí. Ahí viene el Franco, ya lo topé, miren el mapa y se ve viejo, viejo horroroso. Calma, calma, calma. Está haciendo jungla este cabrón. Calma, calma. Hijo de pinche D-Rod, güey. Buena. Primera muerte, doble kill. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien. Voy a apoyarlo, voy a apoyarlo, voy a apoyarlo, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Voy para allá abajo, carnalito, voy para allá, voy para allá. No te preocupes, precioso. Usted no diga frío hasta no ver pingüinos. Bien, usó su advenimiento. Ah, cabrón, este güey tiene... Qué raro que se ponga en esta habilidad. No digo, yo no soy quién para juzgar. Casi me jala, güey. Casi me jala ese cabrón. Espérame, espérame. Es que estoy viendo aquí. Tengo un poquito de lag, poquitito. No, chula. Se rifó, se rifó el Hayabusa. Calma, calma. Dale, dale, entra, dale, entra, dale sin miedo, papito. Se me peló, güey. Ah, pero le contó. Me la mataron. Perdón, 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 perdón. Ok, se retira yo también. Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba. Chulada de Hayabusa. Chulada de Hayabusa. Creo que es John, si no me equivoco. No, voy a ir a buscar apoyos. Darle soporte. Aguántame. Voy contigo, voy contigo. Chin, me lo mataron. No, 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 no. Qué mal. Bueno, es que nos cayeron los cuatro también. Demonios, demonios, demonios. Eso no me gustó, no, no, no me gustó. Siento que ahí, esa aquí la pude haber evitado. Es que creo que entramos mal. Ok, calma, calma. Ok, tenemos torre. Por ahí veo al Franco, güey. No sé si en una de esas me agarra, güey. Joder. Te para atrás, te para atrás. Te va a jalar, mijo. Caramba, 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 caramba. Que este pedo está choncho, güey. Ok, ok, ok. Voy para... Es que no sé, güey. Aquí entre que quiero apoyar al equipo, pero ando de arriba para abajo y donde siento que debo de estar no lo estoy. Voy para allá arriba. Ya, 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 ya. Tranquilo, precioso. Tranquilo, papito. O sea, ese cabrón cómo está matando. Dale, papá. No, es que no tiene el daño suficiente. Está para atrás, está para atrás. Fíjate que el equipo contrario ya se empezó a coordinar, güey, eh. Ya, ya se empezaron ahí a coordinar, carnal. Ya, güey, ya se empezaron a coordinar estos valedores. Es que siento que entró muy feo mi Jaya. A ver si lo puedo ayudar. Hijo de... Güey, siento que nos falta daño, caramba. Bueno, también... Bueno. Ah, chale, yo fui el único que murió. A ver, ya me voy a relajar. Me voy a calmar. Vamos bien. Creo que... Estoy cometiendo el error de... Porque literalmente esos dos kills siento que me regalé. O sea, no... No debí de haber muerto. O sea, literal, debí de haber hecho un poquito más. Entonces ahí siento que sí me regalé un poquito. Entonces... Mucho franco. Es que la laelita... Fíjate que ya la laelita más avanzadita va a empezar a meter unos chingadazos pero buenos, ¿eh? No, ya valí. No, mam... Ni me van a contar las asistencias... Ah, no, sí me contó esa asistencia. Que no me maten acá y abusa. Buena. Ese cloud es bueno, literal. Ahora siento que estoy siendo carreado, güey. Normalmente con un... Este yo soy el que va ayudando, güey. Está ahí tirando esquinita. Ok, a ver. Calma y serenidad, tío. Yo creo que también está haciendo mi error que me estoy lanzando muy a lo loco. No mames, qué daño tienen estos güeyes. Vale, papito. Dale, dale. Es tuyo, es tuyo, es tuyo, papito. Eso, papá. Eso, papá. Pues ya. Yo un poquito más atrás. Literal, parezco de papel, güey. Pero, pues... Ok, ok. Vengo contigo, vengo contigo. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Abrazo a la galaxia. Voy allá abajo. Que el pinche franquito ahí anda de molesto. No, mam. Güey, no alcanza mi poder de curación. ¿Pues qué tienen cortacuras? No, güey. Ah, no, sí. No. Ah, no, sí, ya vi. Sí, tienen cortacuras ahí. Ok, ok. Oye, esta temporada está empezando cañón. Me está costando mucho. Ahora sí que... Venga, vamos. No sé si ya te había visto, joven. Hijo de... Hijo de... Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Maniac. No, mamá. No, mamá. Va por la Satch. Va por la Satch. Es tuya, papi. Es tuya. No, pues... Mi respeto es para ese, güey. Ah, qué joven tan bello. Un verdadero hombre. Un verdadero hombre. Mira, ese mensaje se lo había mandado a John desde hace rato porque me pareció que tenía un pin muy elevado. El Franco... De todas maneras le iba a matar, güey. Supo caer con estilo. Reconócele a Franco que supo caer con estilo. Entonces, ahí se lo tienes que reconocer. Ya vengo, ya vengo, ya vengo. Ok. Me contó, me contó. No, mamá. No me alcanzó. No me alcanzó la curación, güey. Para ayudarle a ese valedor. Voy para allá, 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 voy para allá. Calma, calma. Es que mi segunda habilidad es la única que como que mantiene un poquito en margen ahí. ¡No mames! No sé ni cómo le hice, güey. Carnal, no sé ni cómo le hice para sobrevivir. Literal, debí de haber muerto, güey. Pero bueno, ya sabes que a mí no me gusta extender, así que... No mames. No mames. No sé ni cómo le estoy haciendo para seguir vivo, güey. No mames. No mames. No mames. Carnal, no sé ni cómo le estoy haciendo para seguir vivo, eh. Literal, debí de haber muerto. Pero bueno, ya sabes que a mí no me gusta extender, así que acabemos con esto. Ese carnal ya tiene su savage. Ya, literal, ya no. Sí, no. Yo le estoy dando, yo le estoy dando. Acabemos, 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 acabemos. Perfecto. Sí, no, no me gusta extender partida. Prefiero finalizar. Aunque literal me cargaron. Siento que me fue mal, güey. Literal, Cloud fue el que... Cloud, sí, se llama Cloud, sí. Bueno, el chancletas Van Damme fue quien la neta se rifó, carnal. Bueno, al menos me dieron 10 asistencia. Eso cuenta bastantito. Una estrellita más. 8.7. Y siento que la neta sí jugué un poquito mal. Vamos a felicitar al Franco. Que la neta se rifó. Supo caer con estilo, güey. Supo caer con estilo. Eso se llama ser un hombre. Un verdadero hombre. Bueno, perdóname. Muy bien. Pues bueno, compadre... Sí, ya está sobrecalentada esta madre. Compadre, chiquitas, muchísimas gracias por haber estado conmigo en este directito. Esta tardecita noche. Bueno, día, mañana, a ver que hayan visto este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Un like si gustó, dislike si no gustó. Comentar lo que ustedes gusten, por favor. Y nos veremos si ustedes me lo permiten en otro video. Saludos, amigo, carnal y buen chico a Cactus Jack. Un abrazo y hasta el siguiente video. Bye, bye.